La ingeniera Paula Ramos que tuvo la gentileza de atendernos, de enviarnos un material cuando mencionábamos el tema del biogás y de algún proyecto que anda dando vueltas con posibilidad de concretarse donde estaba el viejo basural a cielo abierto en Comodoro ahí pegado al autódromo y ella nos decía no solamente biogás sino otros tantos proyectos hay presentados o en carpeta que lamentablemente duermen el sueño de los justos Ingeniera Paula Ramos te saludamos desde Radio del Mar, Oso Barayles, buen día Buen día Oso, a toda la audiencia, lo sigo todo el tiempo en las temáticas que desarrollan, muy interesante Bueno, muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por agregar todo el tiempo material al contenido que pretendemos darle Cuando escuchaste el tema de biogás inmediatamente suministraste un material Bueno, interesante, vos podrías contarle a la gente cuando hablamos de biogás de qué hablamos, en qué consiste, siempre teniendo en cuenta que el tiempo radial no solamente es acotado sino que el lenguaje que debemos usar para que nos entiendan todos debe ser un poco de calle, ¿no? Sí, 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 te lo hago cortito Mira, dentro del marco de la regulación del servicio público del gas Energas, con esto de tener un Estado presente y que es muy útil invitó a toda la ciudadanía del país, de hecho, a participar de unas jornadas en las que están informando sobre estos temas Te cuento que somos alrededor de 100 personas en Argentina y bueno, uno de los temas, y casualmente vos me llamabas el día jueves y el jueves estaba tratando este tema Verde, gas limpio, una casualidad pero bueno, siempre ustedes están en el tiempo oportuno Y bueno, lo importante y que sí estuvimos asesorándonos en el tema es que el tema del biogás es muy interesante sobre todo para llegar a las localidades en las que no está presente el gas de red Hicieron ahí comparaciones respecto a costos con respecto al gas natural comprimido, al gas de red y bueno, sigue siendo muy interesante el tema del tratamiento de la basura se puede obtener a través de los residuos alimenticios de la poda de vegetales, a través del maíz bueno, ahí te dan datos muy interesantes sobre qué superficie necesitarías, ¿no? Y bueno, una de las cosas que se vienen hablando es el tema obtener el biometano, que es como que tiene una capacidad un poder calorífico bastante más interesante y para eso hay que hacerle como un tratamiento a lo que sería el biogás No te quiero llenar con datos muy técnicos pero bueno, sí es lo nuevo que se viene y bueno, a lo que interesa es el tema este de evitar comprar gas en barcos que años anteriores, como sabés teníamos que salir a comprarle a otros países así que se están analizando todas estas cuestiones y para eso, bueno, tiene que haber una reglamentación en la que se esté trabajando y concientizar a las personas de cómo se debe hacer no sé, te dejo un espacio para que me hagas preguntas porque vos sabés que yo puedo agarrancar y no paro No, pero por ejemplo, ¿cómo se fabrica, cómo se produce el biogás? Escuchábamos a la gente de Urbana, por ejemplo que contaba que ellos producen una determinada cantidad de kilos, de toneladas, de residuos orgánicos y que son estos los que forman o actúan como principio activo para producir biogás Sí, una cosa interesante y que tenemos que saber es que este gas verde se puede utilizar por ahora solo para cocinar, no para calefaccionar no hay que confundir Ah, bien, muy bien porque no es que nosotros vamos a hacer un biodigestor domiciliario y con esto vamos a poder pretender calefaccionar una vivienda eso todavía no puede ser así y en el caso de los biodigestores industriales hay que hacer todo lo que tiene que ver con la industria las cañerías que conducen ese gas porque las condiciones son muy diferentes a la de gas en red actual tienen diferentes presiones o sea, todavía queda como una ingeniería aplicada para pensar en todas estas cuestiones Esto lleva mucho tiempo poder ponerlo en marcha poder ver ya la producción en plena actividad o por el contrario, se hace muy rápido En las viviendas ya hay como una concientización que se invita incluso a participar a las personas un dato interesante es saber que este biogás podría venir a ayudarnos casi en un 10% de lo que sería el consumo del país incluso lo mismo podemos trasladarlo a la vivienda pero sí ya hay localidades en las que se calefaccionan suponete por garrafa donde están colocando estos biodigestores para la parte cocina vuelvo a reiterar sobre todo por el poder calorífico que se obtiene pero los costos todavía los están ahí analizando yo ayer te aportaba unos gráficos en los que vos solamente comparando podés ver que este gas verde tiene un precio muy interesante con respecto a lo que es la garrafa para que la gente entienda pero casi es todavía un 150% más caro que el gas en red ¿no? Qué interesante ¿habrá una tendencia? ¿será una inversión digamos más cara y más costosa al principio y luego se podrá amortizar? ¿será una tendencia en estas energías alternativas en el futuro? Y sí, vos pensá que el gas que nosotros obtenemos que obtenemos acá en Comodoro con las operadoras un gas boca de pozo en algún momento hay que pensar cómo detener otras visiones a futuro y esta es una buena opción yo te compartí un link incluso que en camiones Scania perdón la marca que la ha difundido pero ya se ven camiones que están aplicando y una cosa muy interesante es el rendimiento que les da o sea la potencia o sea todo lo que tiene que ver con vehículos viene aplicándose bien y un país que nosotros podemos como mirar y que ya está concientizado en el tema es Alemania y leí ahí información que el tema regulación todavía lo están manejando y bueno nosotros podríamos ir avanzando en todas esas temáticas ¿no? implementar la reglamentación el cobro la inyección a quienes se les puede abastecer te compartía también un mapita en el cual si vemos a nivel argentina todavía hay muchas zonas en las que la conducción por cañerías no llega y esta es una buena salida es una buena salida sinceramente pregunta el amigo Horacio que vive en la aldea Beleiro si en localidades chiquititas como Beleiro esto se podría llegar a dar si perfectamente aparte ten en cuenta que esto no contamina es un gas limpio se puede reutilizar la basura como te decía los restos de fruta y verdura bueno el estiércol por ahí de los animales así que hay muchos proyectos en lo que tiene que ver con biodigestores domiciliarios vos te metes en internet a Google y hay muchas firmas que ya están ofreciendo los biodigestores y bueno esto de hacerlo en forma macroscópica a través de un basural como la información que vos estabas aportando bueno es un tema a tratar y a ver ¿no? no me animaba levantarle ahora tengo un oyente pero te decía no me animaba a preguntarte de cierto ejemplo que alguna vez leí en mi adolescencia un libro de un inglés John Seymour La vida en el campo y el horticultor autosuficiente en donde ya mencionaba esta suerte de biodigestores aprovechando no solamente los residuos que uno puede producir en una familia en una pequeña chacrita sino también los desechos humanos que se aprovechan hasta lo último para producir este tipo de gas ¿estaba en lo cierto o tiene que ver con esto? lo decía el bueno de John Seymour de hecho ayer alguien también me preguntaba ¿y qué haces con los desechos que te quedan en el fondo del biodigestor? no porque al aplicarse bacterias y anaeróbicos es como que no queda nada vos consumís el cien por cien un dato muy interesante y pensando en esto ya de hacer una aplicación a lo que sería el biometano ¿no? que eso el biogas para pasar al biometano vos tenés que hacer un proceso llamado gradin que tiene un costo adicional y bueno ahí se puede utilizar el tema del maíz en filo y bueno se ocupan grandes superficies de campo pero es lo que se viene así que está bueno que estemos en tema y nos asesoremos gracias por hacer esta introducción prometo volver a llamarte seguidito no dejar que se enfríe el tema porque más allá de las concreciones como decís vos es bueno que estemos en tema no sabés el interés que ha despertado mirá alguien pone la municipalidad dio charlas de biogas otro hace muchos años la ex en el número 2 trabajamos con los chicos la obtención de biogas hicimos un biodigestor con una olla a presión donde fermentamos excremento de gallina y obtuvimos una llamita excelente trabajo sí exacto Horacio que preguntaba en poblaciones pequeñas aquí alguien que deja un audio rápidamente te lo reproduzco preguntarle al ingeniero por qué es tan diferente el poder calorífico del biogas que el de una garrafa común acaso no es el mismo gas o sea no se obtiene no es principalmente metano en los dos qué interesante sería saber eso gracias Betty del centro a ver a Betty ¿qué le contestás? y todo es una composición química ¿no? obviamente que cuando nosotros modificamos condiciones de presión y temperatura lo que estamos haciendo es modificar este poder calorífico del gas si hablamos del gas en red en particular algo que nosotros siempre escuchábamos que dependiendo del lugar del yacimiento en el que se extrae el gas uno tiene un poder calorífico pero una de las funciones del energaz que viene como a controlar todas estas cuestiones es asegurarnos que nosotros vamos a recibir un gas con un determinado poder calorífico por eso si vos me permitís una cuestión por la que tenemos que seguir si pensamos en ir por esto del biogás es en tener una delegación de energaz con un poder arribada para poder controlar todas estas cuestiones gracias por este primer contacto habrá otros ingeniera Paula Ramos hasta cualquier momento gracias a ustedes por tenerme en cuenta gracias